Nah hombre banda andaba bien tranquilo yo en el Twitter checando cualquier tontería Cuando de repente me di cuenta que la página de Twitter de KFC, bueno más en concreto la de España Como que si le sabe un poquito al cheat post, así que pues vamos a reaccionar un poquito a los memes que suben Y si nos causan risa pues bien, y si no pues también Y si quieren más videos como este pues solo quiero que dejen su like y suscríbanse Y en los comentarios pónganme si saben de alguna página, de alguna empresa o algo así que igual les sepa el cheat post Así que pues bueno chicos y nada más que decirles comencemos con los memes ¿Cómo cuando eres un gato? ¡Miau, miau! Ah pero eres un gato incaligente, come KFC Nah hombre pues, cabres deltero de que este video no es una propaganda, no nos han pagado por esto Ya quisiera que me pagaran aunque sea con una comida, no sean culos ¿no? ¿Crees saber todo sobre el coronel Sanders? Rellena este formulario y te digo si eres un auténtico fan de KFC Nah hombre amiguitos ya se la saben, aquí pongan aquí los numeritos mágicos y nah hombre van a descubrir cosas inimaginables No sé Mendo bailecito que se está aventando en hambre Pa' que vean que soy buena gente les decía que igual el video así El clipsito sin mi voz hay toda chingona Anda, no hagan ruido anda, no hagan ruido Está bien mimido, mira, mira, no hombre, el Michi anda bien mimido carnal Aunque mi duda es, va a aplicar la de Patricio de Oh si a los 3 de la mañana, pero en lugar de eso va a comer pollo ¿Cómo va a ser el desmadre? ¿Me amarías un día si despierto y soy una tira de pollo? Bueno depende carnal, si traigo hambre, no hombre, de que te voy a querer, te voy a querer Ok, como que, como que si se pasan un poquito de, un poquito de shitbox estas compañeras como que si le, como que le intentan saber demasiado la meta Gracias mamá, sabes que yo no desayuno sin mis cereales favoritos No mamá, es ahí, hay cereal de KFC, es neta? ¿A qué sabe esa madre? ¿Sabrá salado? ¿Sabrá dulce, guato? Si sabe salado, como que con leche no siento que sepa muy bien que digamos Estricta dieta de Cristiano Ronaldo para seguir a la élite, solo come po- Bueno, ¿come pollo o come polla? Eso así no lo sabemos Oigan, la neta hoy no toca meme, hoy hay video, pero pues, la neta no le entendí este desmadre Solo sé de que hoy, hoy toca meme, hoy no toca meme, hoy toca video, así que pues, por eso andamos subiendo video y la neta Nah, bro, es mi chiquito, carnal, haciéndole un chiquito y ronquido mamalón Mamá, ¿podemos comprar pollo de KFC? Pero si ya tenemos pollo en casa, el pollo de la casa, no hombre, es que, es pollo light, carnal Pollo sabor a arroz, no hombre, nueva receta mamalona, carnal Buenos días, mi amor Ah, pero es enviado, no hombre Ay, tú con cara de, a ver, a ver, a ver, ¿a quién se lo mandaste? Ah, pero te dice, ah, es que me confundí tú Ah, bueno, no hay pedo Pero espérate, ¿cómo que te confundiste, cabrona? Disculpe, carnal, el pollo viene solo No, yo se lo traigo No, hombre, carnal, como que hoy andamos muy don comedias, ¿no? No, profe, nomás andamos viendo el Twitter de KFC No me quita mi teléfono, por favor Ah, hombre, gente, buenos días Como que ahí anda, hoy anda la raza bien tranqui, bien happy, verde y tuyo Hasta en el micro tenemos al KFC, no hombre Calidad, carnal, calidad Los errores te hacen más fuerte El pibe que no pide salsas ¿Qué, por qué cuestan 50 séptimos? Nah, hombre, mamatísimo, carnal Y pues la neta se nota de que son memes españoles Porque manejan todo en céntimos Aquí todo se necesita en pesos o en dólares, carnal Porque el euro está muy caro Y aquí como que no lo manejamos Nah, hombre, banda, buenos días Ya es hora de ponerse a chambear Bueno, esta imagen me representa Porque al chile ayer no hice ni madres Es más, me fui con los panas a echar unos buenos tequilazos, carnal Y pues ahorita andamos bien prendidos Andamos como ese compita y bien inspirados para chambear A veces quisiera tirar la toalla Pero luego, ¿con qué me seco? Nah, hombre Tremenda frase, carnal Anótala, carnal Esa frase va a ser el lema del canal, carnal Mi jefita, vamos a pedir la cena A tu primo quiere sushi Y yo Nah, hombre, carnal ¿Y en dónde queda el poderoso KFC, carnal? ¿Y dónde queda? ¿Dónde queda? El ciclo vital Tengo ganas de un KFC Pido KFC Nah, hombre Y sigue el proceso Y sigue y sigue Y fuera de pedo Como que sí tengo hambre Pero pues la neta Voy a pedir algo por rápido Que caiga No, me da igual si es KFC Si es una pizza Si es lo... Si es una torta Un ostaco Lo que ca... ¡Buenos días! La crush Su ex Su nuevo amor Y tú Nah, hombre Es que tú manejas la facha, carnal Si no te quieres Porque no es la indicada, carnal Tú manejas ahí tremenda facha, carnal ¿Recuerdas a este niño? Pues este es el ahora ¿Te sientes viejo ahora? Nah, hombre Canijo Como que ese niño sí Ya sea que le entró la edad O se pasó de comer pollo Una de las dos Nah, hombre, carnal Hasta en las... Hasta en los animes Tenemos a las waffles ahí Comiendo pollito Nah, hombre Solo de que En lugar de KFC Es KFT Nomás le cambias la... La N... La K por la N Y NFT Nah, hombre Pinche imagen Vale una fortuna, carnal Plátano Plátano Chale, carnal Últimamente como que ando más en modo plátano Que en plátano Se crea una pasta de dientes Los dentistas Está bien, está bien Ah, pero nomás uno, carnal Uno la tiene que andar cagando Y de que No, carnal Al chile yo esta no la recomiendo Esta no gusta, carnal No gusta Yo cuando te... Yo cuando te... Yo soy cuando yo... Yo soy cuando te... Con esto Hasta yo me revolví solito Mamá, no es gracioso Sabes que no puedo dormir sin mi peluchito del KFC Arriba el ánimo Que andar de tristón No es de bellacos Nah, hombre, carnal Al chile sí Arriba el ánimo, carnal Si te dejo tu morrita No hay pedo Ahorita lo superamos en corto, carnal Tú tranquilo y yo nervios Todo héroe tiene su lado oscuro Nah, hombre El Tobey Maguire Y la versión con Venom Ah, pero el Goku Black Goku Y tenemos al Coronel Sanders Con su versión Black Coronel, carnal Bueno, oye, sí Black Coronel Como que sí me suena 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 cuanto menos desmadroso Cuanto menos rompe Mousers Jijijija Nah, hombre, carnal Hasta en el... Hasta con temas de Clash Royale Se meten estos compas Nah, hombre Con el poderosísimo Jijijija, carnal Nah, hombre Esto es pura calidad, carnal Mi jefita ¿Por qué me se tarda tanto En el baño, yo? Nah, hombre Ahí guachando el chippost De calidad El chippost Güey El community manager O quien suba Estos madres Como que Medio que le entiende Al chippost Ahí pa pegarle A la chaviza Dice Yo, yo, yo Sé pegarle Ya a la chaviza Nah, hombre Chingón, carnal A la chaviza Pura y dura Me siento mal Miro memes de KFC Me doy cuenta Que la vida tiene sentido Me pongo alegre Y el ciclo se repite, carnal Y como que últimamente Si me está pasando eso Ando muy bipolar últimamente Primero ando bien Happy Verde y Tuyo Y ya después Ya no sé ni cómo ando Nah, hombre Con el RTX apagado Nah, hombre Todo pixeleado Pero aún así facherito Ah, pero con el RTX activado Nah, hombre Full HD De 4K, 1080p Hombre El Google Chrome Ahí bien Felipe con tenis Ah, pero el Anonymous Hombre Y sacando todas las perversiones Carnal Algunas personas se levantan Están un poquito F What the fuck Hace rato tenía un 60% de batería Y ahora tengo 100% de ganas La apariencia Y pues yo yendo a trabajar Chanclas del Rayo McQueen Y el de Bob Esponja Oye, hijo Oye, hijo Porque tu contraseña es 19, 96 19, potasio Noeve Fluor Y 6, carbono KFC Nah, hombre Como que Nah, hombre Fachero Y pues bueno chicos Si quieren más videos como este Solo quiero que dejen su poderoso Hacemos like Y suscríbanse Para los contenidos Y en los comentarios Ponganme si quieren más videos como este De que los subo un poquito más largos Pero eso sí No los subiremos Y seguido que digamos Así que pues bueno chicos Y nada más que decirles Nos vemos en el siguiente video Hasta el próximo Adiós